qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidores ms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya ustedes saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones así no se pierden se pierden de ninguna de las vídeos reacciones que voy a subir por acá por mi canal de youtube sígueme en tweets también ahí estoy haciendo las reacciones noticias y todo eso en vivo a ver qué tal con darcina 999 no sé quién es este vato a juega para bz acá no me recuerdo haber visto este tal anteriormente pero bueno si william lo puso una lista es por algo así que sin perder el tiempo mi gente vamos a ver qué tal anda jugando no pero esto lo puso un río hay la número 26 así que vamos a tener que arreglar la cámara acá en un segundo ok listo manu que es lo que es pero dime qué marca del carro y qué color de ruedas qué te refieres loco let's go y hay todos los clubes cada lanzamiento es un hit cacho ojo bien Viene con un ritmo brasilero, ¿eh? Ey. Ey. Ok. Loco, miren ese recall que tiene este man, ¿eh? Este recall que tiene este vato. Uh. Luna Fugir, ese perseguí a la página. Loco, es que se movió al lugar perfecto para tumbar a ese vato. Loco, pero le pegó un solo un tobillo, loco. Mira ese como lo agarro doblado. No, mames. Estaba dobladito ese en la ventana. A ver, con la acá. Ok. Ok. Ahí, ¿viste? Querían brillar y brillaron. Loco, eso me agarro desprevenido, ¿eh? Eso me agarro desprevenido, loco. Lo malo de estos reels es que yo no lo puedo echar para atrás a los videos. Gracias, Luna, por seguir la página. Yo no lo puedo echar para atrás a estos videos cuando son reels. Por eso es que no me gusta que los vatos suban reels, pero como quiera. Muy duro, muy duro ese tiro. Loco, a mí me encanta el ritmo brasilero, loco. Pero no entiendo ni pedo. A ver, un poquito de la DP. Ok. Este vato usa mucho la DP por lo que estoy viendo. Y la sabe usar. A su alguien es que hay que invitarlo, loco. Para que reaccione a esto, loco. Entonces, si imagina ese vato reaccionando a esto, se pone a bailar, ¿eh? Buen prefire que le acabo de hacer. Ojo, pero lo tiraba. Está con escopeta ese man que estaba en la equina, ¿eh? No, y a mí es que me gusta el ritmo también. Esto me pone a bailar sin yo querer. No, y a mí es que me gusta el ritmo también. Esto me pone a bailar sin yo querer. No, y a mí es que me gusta el ritmo. Mmm, le hizo lo mismo. Bora. Tiene un buen recall este man, loco. Loco, dispara, dispara mucho de cadera, ¿eh? Dispara mucho de cadera este man y pega los tiros. Eso es importante, loco. Es importante. Y me recuerdo que antes a mí la gente me decía, loco, pero hacker, loco. Porque tú no fallas un tiro desde cerca porque es que yo siempre tiraba de cadera así. Yo nunca, nunca apuntaba de cerca. Pero ahora, obviamente, eso era cuando yo jugaba en iPad, loco. Ahora en celular es como que un poquito difícil para mí porque estoy acostumbrado siempre a apuntar muy rápido. Loco, pero se quedó hasta parado y ese man de abajo no lo pudo ni tumbar. Pero es que estaba esperando. Uy, loco. Sí que le hizo, sí que le hizo muy buen de esto ahí, ¿eh? El free fire cuando se quedó, se quedó apuntando. Ok, aquí fue que comenzó el highlight, ¿no? Ok, sí, aquí fue que comenzó el highlight, loco. Bueno, este vato, primera vez que yo lo veo jugar, el vato juega muy bien. Creo que fue un highlight como de cinco minutos, si no me equivoco. Y nada, a ver si lo seguimos viendo por acá, ¿no? En un futuro. Así que si les gustó como juego del vato, les voy a dejar el link ahí abajo en la descripción. Se llama Darksign0999 en Instagram. Así que ustedes saben. Sería hasta la próxima. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Peace out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!